28 videojuegos que llegan durante el mes de noviembre Bienvenidos a mi canal, yo soy Ask Me y el día de hoy vamos a estar hablando de 28 videojuegos que van a estar saliendo durante todo el mes de noviembre y se viene uno que otro juego que venimos esperando desde hace bastante y vamos a iniciar con Farmagia estará disponible a partir del 1 de noviembre en PC, Playstation 5 y Switch es un juego de simulación y aventura combina elementos de simulación de granja con magia y fantasía los jugadores pueden cultivar plantas mágicas interactuar con criaturas mágicas y explorar un mundo místico mientras desarrollan habilidades alquímicas otro de los juegos es Mythwood este saldrá el 6 de noviembre es un juego RPG simulación de vida y estaría disponible en PC es un juego de rol que permite a los jugadores vivir una vida medieval ofrece exploración de bosques, gestión de recursos y desarrollo de personajes en un mundo repleto de eventos y criaturas mágicas también contaremos con Planet Coaster 2 también saldrá el 6 de noviembre este juego de simulación de construcción de parques tanto para PC, Playstation 5 como Xbox Series X y S los jugadores pueden diseñar y gestionar su propio parque temático con opciones avanzadas de personalización y un enfoque en el realismo este título promete ser un excelente simulador de parques de atracciones otro de los juegos es Goat Simulator Remastered saldrá el 7 de noviembre un juego de simulación comedia para PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S esta versión remasterizada de Goat Simulator ofrece gráficos mejorados y nuevas funciones de física manteniendo sus características, jugabilidad, absurda y divertida de causar caos como una cabra en entornos urbanos ahora sí, uno de los juegos muy esperados es Mario & Luigi conexión fraternal saldrá el 7 de noviembre un juego RPG de aventura para Switch este nuevo título de Mario & Luigi es una aventura en la que los famosos hermanos deben colaborar para resolver rompecabezas enfrentar enemigos y salvar el reino champiñón en una historia llena de humor y acción recuerda que este juego es para un solo jugador también contaremos con Metro Awakening VR o sea que estará para realidad virtual disponible a partir del 7 de noviembre un shooter en primera persona y de horror para Playstation Realidad Virtual 2 el Metro Awakening sumerge a los jugadores en el oscuro y peligroso mundo subterráneo de Moscú en realidad virtual ofreciendo una experiencia de supervivencia intensa con combates inmersivos y un enfoque en la narrativa también tendremos a Fandom Braith un juego que saldrá también el 7 de noviembre este es un RPG táctico para el Playstation 5 Fandom Braith de Hermuda Triangle es una versión actualizada del clásico RPG táctico los jugadores deben usar estrategia para vencer a los enemigos y aprovechar un sistema único de fantasmas para invocar aliados en el campo de batalla Taiko no Tatsugi es otro de los juegos que vienen para este mes de noviembre también saldrá para el 7 de noviembre un juego rítmico musical para PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S Taiko no Tatsugi regresa con nuevas canciones y desafíos los jugadores pueden tocar el tambor al ritmo de la música en una experiencia divertida y llena de color tanto en solitario como en modos multijugador otro de los juegos es River City Saga Three Kingdoms Next un juego para PC, Playstation 4 y Switch este juego mezcla el estilo lucha clásico de River City con la historia de los tres reinos de China los jugadores combaten hordas de enemigos mientras avanzan en una narrativa que combina historia y comedia otro de los juegos es Little Heart un juego que saldrá el 8 de noviembre de horror y de acción para PC, Playstation 4 y Xbox Series X y S Little Heart es un juego de terror y acción donde los jugadores enfrentan criaturas espeluznantes en un mundo oscuro la atmósfera y los sustos inesperados crean una experiencia intensa y bastante escalofriante también contaremos con Anton Blash saldrá el 12 de noviembre un juego de plataformas y acción para PC, Switch es un juego de plataformas que rinde homenaje a los clásicos de acción los jugadores avanzan por niveles desafiantes enfrentándose a enemigos y jefes mientras exploran entornos coloridos Farming Simulator 25 sí, este juego viene para este año del 2025 también saldrá el 12 de noviembre este juego de simulación y agricultura para PC, Playstation 5, Xbox Series X y S lleva la simulación de agricultura a un nuevo nivel ofreciendo una experiencia realista en la gestión de la granja con nuevas máquinas, cultivos y animales también otro de los juegos que estábamos esperando era Dragon Quest 3 Remake este juego saldrá el 14 de noviembre un juego de RPG clásico para PC, Playstation 5, Switch y Xbox Series X y S este remake de Dragon Quest 3 utiliza gráficos HD 2D para revitalizar el clásico RPG manteniendo la historia y el sistema de combate mientras ofrece un estilo visual renovado y hermoso y otro de los juegos que también esperábamos muchísimo y que nos sorprendió es LEGO Horizon Adventures su lanzamiento será el 14 de noviembre un juego de aventura y construcción para PC, Playstation 5 y Switch LEGO Horizon Adventures permite a los jugadores construir y explorar en un mundo lleno de aventuras y desafíos utilizando piezas LEGO para crear estructuras y vehículos en un entorno colorido y bastante divertido Little Big Adventure Twist and Quest es otro de los juegos que también vienen para este mes de noviembre su fecha de lanzamiento será también el 14 de noviembre un juego de aventura y acción tanto para PC, Playstation 4 y 5, Switch, Xbox One, Series X y S este remake de Little Big Adventures sigue a Twinsen en su misión para salvar su planeta la historia y los entornos clásicos se modernizan con gráficos y mecánicas renovadas también contaremos con Mind Cop un juego que saldrá también el 14 de noviembre de puzzles, misterio para PC, Playstation 4 y Playstation 5 y Switch en Mind Cop los jugadores resuelven misterios y puzzles mientras exploran un mundo extraño y surrealista cada nivel presenta desafíos únicos en una narrativa misteriosa y bastante envolvente otro de los juegos es Sorry We're Closed 14 de noviembre será su lanzamiento este juego RPG de aventura para PC cuenta la historia de un empleado en un supermercado que descubre secretos oscuros después de que cierra la tienda con elementos de RPG y narración ofrece una experiencia única de aventura también tendremos a My Sims saldrá el 19 de noviembre este simulación de vida para Switch esta colección de My Sims colección Sofá y Mantita está pensado para jugar y relajarse los jugadores pueden decorar, personalizar y disfrutar de un ambiente hogareño en una experiencia tranquila y bastante creativa ahora venimos con Stray que vienen para otras plataformas saldrá el 19 de noviembre este juego de aventura y exploración para Switch Stray es un juego de aventura donde los jugadores controlan a un gatito callejero que explora una ciudad futurista resolviendo pozos y descubriendo secretos en un mundo abandonado también contaremos con Genshin Impact que llega a otras plataformas saldrá el 20 de noviembre este juego RPG de acción y mundo abierto para Xbox Series X y S es un juego de rol donde los jugadores exploran Teyvat completan misiones enfrentan enemigos y coleccionan personajes con habilidades únicas también tenemos otro de los juegos muy esperados que es Stalker 2 saldrá el 20 de noviembre este juego de shooter en primera persona y horror tanto para PC como Xbox Series X y S en este juego los jugadores se adentran en la zona de exclusión de Chernobyl enfrentando amenazas sobrenaturales en un juego de disparos lleno de tensión y muchísimo misterio también tendremos a On Your Tail saldrá el 21 de noviembre este juego de acción y plataformas para PC y Switch On Your Tail es un juego de plataformas en el que los jugadores controlan a un personaje en persecución constante con gráficos coloridos y niveles llenos de obstáculos y enemigos también tendremos para los aficionados al fútbol a Football Manager 25 saldrá el 26 de noviembre este simulador de deporte y gestión para PC, Xbox Series X y S y Mobile por medio de Netflix Football Manager 25 permite a los jugadores gestionar su propio equipo de fútbol tomando decisiones tácticas, de transferencias y de entrenamiento en una simulación realista también contaremos con Nine Souls saldrá el 26 de noviembre este juego de aventura y acción tanto para PlayStation 5, 4, Switch, Xbox One como Xbox Series X y S Nine Souls mezcla combate y exploración en un mundo mitológico asiático los jugadores enfrentan enemigos y desentrañan misterios en un entorno visualmente impresionante también tendremos a Platform 8 saldrá el 28 de noviembre este juego de aventura y plataformas tanto para el PlayStation 4, 5 como Switch este juego de plataformas ofrece niveles llenos de acertijos, enemigos y secretos combinando acción y exploración en un entorno visualmente atractivo y uno de los últimos juegos que tenemos es Raven Watch este juego saldrá el 28 de noviembre una acción y roguelike para PlayStation 4, 5, Xbox One y Series X y S es un juego de acción y roguelike donde los jugadores pueden formar equipos para enfrentar oleadas de enemigos en partidas dinámicas y bastante desafiantes y por último contaremos con Core Punk su fecha de lanzamiento será el 26 de noviembre este MMORPG de acción tendrá posibilidad de jugarlo en PC Core Punk es un MMORPG que ofrece un mundo de fantasía con gráficos de vista isométrica exploración y un enfoque en el combate estratégico donde los jugadores pueden personalizar a sus personajes y explorar un vasto mundo en línea y estos son todos los juegos que estarían saliendo para este mes de noviembre si me hizo falta alguno lo puedes dejar en los comentarios y también contame cuál juego de estos estás esperando para disfrutar en mi caso creo que tengo varios como por ejemplo Mario y Luigi Conexión Fraternal definitivamente Dragon Quest 3 el remake también me encantaría poder disfrutar de LEGO Horizon Adventures creo que va a ser un juego bastante divertido y entretenido y por último Stalker 2 que se ve brutal así que déjame en los comentarios cuáles juegos estás esperando nos hablamos por allá y nos estamos viendo en un próximo vídeo